Bienvenidos nada más a mi canal, soy Gaunti Señores, al venir de trabajo hoy me encontré una sorpresa Había un paquetito y ese paquetito contenía Nada más y nada menos que una caja de asalto Ignición La nueva expansión que ha venido De Yu-Gi-Oh! para el TCG Y hay que agradecerse a los chicos de The Biriberia Son los distribuidores oficiales de Konami En cuanto a las cartitas, así que por favor Abajo os dejaré el Twitter y demás para que podáis ir Por favor, id todos para allá Darles las gracias porque nos envían esto Y para que sigan colaborando con nosotros Y bueno, si os estáis preguntando y sois jugadores de TCG Y queréis saber qué contiene Esta caja nos va a tener tres arquetipos nuevos Como son los monstruos de AI Que son monstruos de Ciberso, los Ignister Y las cartas de AI, que son de lo mismo Son cartas de apoyo para los Ignister Y que ya podemos ver a todos los que hayan seguido el anime de Brains También tenemos a los megalíticos Son unos monstruos de tipo ritual Y tenemos como último arquetipo A la patrulla saqueo Una patrulla saqueo que está basada en piratones Piratillas, piratones Además de un montón de soporte para otros tipos de deck Como pueden ser artibrujas O como pueden ser por ejemplo las Marie Princess Y bueno, deciros que la caja esta nos contiene Bueno, os estáis diciendo que la expansión en total Lo que contiene son 48 cartas comunes 20 cartas raras 14 super raras 10 ultra raras Y otras raras secretas Hay cartas bastante interesantes Estos decks con la nueva regla que van a sacar en mayo Pueden ser bastante guays Puede ser que tenga relevancia Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte Y si sacamos la carta Que es una especie de regeque y mágica Está todo el mundo que flipa con ella A ver si tenemos suerte Y nos sale Así que vamos a abrir la cajilla Y bueno chicos, vamos a empezar Paco Penin Tenemos la caja abierta Es preciosa como queda la caja La podéis ver aquí Asalto y Inición Nos dice que mantemos la vista Mantengamos la vista Hacia la meta La voy a dejar a un lado Para que se vea ahí Bien, 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 bien Cogemos el primero Los sobrecitos Voy a abrir fuera de cámara Para no hacer el ridículo Básicamente Y todo nada Vamos a ver que es lo que nos sale Aquí estamos abriendo el primero Son 24 sobres Los que vienen en la caja Así que vamos a tener Para abrir Para rato Y el primero Vamos a ver si se quiere enfocar Tenemos Apalej Megalítico Tenemos Bueno, voy a dejarla por aquí Adonio Ignister El primero es Ignister Tenemos A Chigi Caballero Que está bastante chulo Oye, me hace mucha gracia Aquí con su lancita de queso Resurgam X y Z Tenemos A Saga de los antiguos Guerreros Uy, está mal Este muere bastante Propuesta de venta Creo que es secreta esa Si no me equivoco Tenemos a Gama Karakuri Modelo 4624 Marioneta del pésame Y por último Aceite No sé si se enfoca bien Aceite de gama Karakuri No está mal Creo que voy a separar esta aquí Las que son así rarillas Las vamos a dejar aquí aparte Propuesta de venta Creo que propuesta de venta De los que he ido viendo Le ha salido a todo el mundísimo Va a salir el siguiente sobre Mira, me está mirando con cara Ahí de flipándolo Creo que no tira No es para comer esto Así que vimos el siguiente Cortamos de por aquí Y tenemos A ladrón del tiempo Retrogado Hacking metalítico Controlador de gravedad Golpe Tai Tenemos también Antiguos guerreros valientes Creo que me está diciendo La caja que nos sacamos El de antiguos guerreros Maldición De Kuyikuri Juicio mental Envío Dragoncella Y por último Creo que es otro Aceite de gama Nos ha tocado dos veces La misma carta como última Vamos con la siguiente Otra dos veces Aceite de gama de Karakuri Karakuri Si jugáis Dos links Fue un deck bastante bueno No sé por qué no lo usa tanto la gente Si es un deck bastante chulo Y la gente se ha olvidado muy pronto de él Pero bueno Vamos a abrir Esto aquí si lo consigo Joder que ridículo ¿Veis? Por eso no me grabo viendo los sobres Porque el poco respeto que se me queda Lo perdería rápidamente Vale Estamos teniendo el tercero Voy a intentar cambiar esto aquí Tenemos otro Hacking megalítico Emergencia megalítica Tenemos ritual de AI Último tenemos Oh mira la Sky Striker La primera Que es caza maniobra Cruce de tijeras No se han dado por muertas Pero yo creo que pueden revivir La cámara creo que no quiere coger ahora mismo Tenemos a Sassan Todacero Karakuri Modelo 00z Buruberu Y mejor megalítico Fantasma Protector Vale es tu que por hacer así Llamada a la armería Y fantasma conoce a chica Madre mía esta carta El manuscrito de Mayukashi Y ya está Y esta es la otra Que tenemos de por aquí Vamos a seguir con la siguiente Vamos a ver que tal se nos da Pero no creo que A ver si nos salen Lo tengo del Raigeki Este Y tiramos Bueno voy a tirar estas todas aquí Y luego ya os diré Que tal Bueno tenemos aquí Cazakash Tazkabel Tenemos Sagacohete Tus Pacronomalo Ladrón del Tiempo Retrogado Saque de Cupido Es una lastima Porque seguro nos va a salir La Antibruja Antiguos Guerreros Valiente Zangway Ya he dicho que La caja nos está diciendo Que juguemos a los guerreros No sé si se está viendo bien Ahora porque se le enfoca Un Dragón de Luz Y Gnister Lo sin interés Me interesan Creo que va a ser un deck chulo No sé si esto Se quiere enfocar bien Pero los Gnister Me interesan Envío De Dragoncella Ladrón del Tiempo Crono Agenda Juicio Mental Y ya tendríamos Este por aquí No estoy separando Las estas Pero bueno Vamos a ver La siguiente Vamos a ver La siguiente A ver que no sale A ver de por aquí Seguimos con las cartas De Ai Tenemos Sombra Ai Calcifida Corteza Cataclísmica Transcigarra Renacer De Ai Zoroso Ladrón del Tiempo Perpetua Ubal Obelisco Otro Bonzo Karakuri Modelo no vivo Otro Karakuri Quiero decir Fantasma Protector Este que nos ha salido Ocho Vegarítico Así que nos ha salido Y la Sombra De Ai Vamos a ir Con la siguiente De hecho Yo creo que los de Ai Los Gnister Y los de Ai Pueden estar bastante bien Si sale más o menos Los comentarios del anime Van a dejar una mesa Bastante fuerte El soporte Lo demás Pues a ver Yo quería pensar Es el soporte De las Artigrujas Es lo que estaba buscando Pero Vamos con la siguiente Y empezamos Con Dorivo Ignister Con destrucción mutua Esta si me seguís De Dueling Sabrís que tanto Píkeru como Kurán Son de los decks Bueno son los dos monstruos Que usaba bastante al principio Para hacer decks Graciosos y subir Tenemos a Emergencia Megalítica Tenemos también A Fénix De Fuego Ignister Esto lo voy a dejar Por aquí Que me ha escapado Esta carta Que me ha salido Otro 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 más Otro antiguo guerrero Nos ha salido Creo que es la segunda Que nos sale Tenemos Hada Fantastruco Que lástima Que los Fantastrucos Estén tan desaprovechados Es un deck Que me gustaba mucho Pero está bastante Bastante De Fasadete El pobre Dispositivo Aprendizaje Desechables Levietan De Agua Ignister Me gusta y me salen Los quiero Otro envío De Dragon Cella Y por último Bueno por último Ya está ya ha salido Vamos a coger la siguiente Es una lastimilla Los Fantastrucos Suena que como digo Me gustaba muchísimo En su momento Igual que las Madorches Las Madorches Están reviviendo Es un deck muy bueno Creo que con la nueva regla También van a mejorar bastante Y bueno Vamos a seguir con Dosin Ignister No sé si está más salido antes Resurgam X y Z Otra sombra Hay Escuadrón brillante C Nos sale Larget Lightcraft Lo vamos a dejar aquí Nos sale más antiguos guerreros El leal de Gunjung Otro Karakuri Portal Megalítico Esta carta es muy chula Muy bonita esta carta Fiedra en vientos de malicia Y ya estaría Bueno, bueno, bueno A ver si me sale el artibruja Venga señorita artibruja Tienes que salir ya Vale Vamos por allá Mejorar mi deck Sé que al final va a ser Tuve fe en las Madorches Y tengo fe en estas Y se van a salir Vale Seguimos con Ritual Dei Posada De efectivo De los Karakuri Otro caza de Cascabel El golem de tierra Ignister Creo que me están haciendo Todas Todo el extra deck De los Ignister Y ojo Caza del cielo Ash Rose Guay, guay, guay Bien, bien, bien Ahí está Vamos, Sky Strikers Sé que vais a revivir Hada Fantastruco Gato de nueve vidas Otro envío de la concella Creo que es la cuarta La que sale Fantasma Protector Y el ritual Bueno, bueno, bueno Hay que ver Yo han sacado soporte Porque creo que le han hecho Tal golpe Que han dicho Vamos aquí a luchar Vamos a ver que sigan sirviendo Las Sky Strikers Y veremos a ver Si siguen dando guerra o no También se dijo en su momento Que las habían matado Resurgieron Y ahí siguen Vamos con Trash Cigarra Seguido de otro Chilli Caballero A que me abundé Con los ratoncitos estos Aquí tenemos a Calcifida Corteza Cataclísmica Heráldica Cargada Ibella Luptea Que es un tipo planta Vamos a dejarlo ahí Pegaso del viento Ignister Me gusta Otro Bonzo Caracuri Ladrón del tiempo Iniciado Y ejecución del contrato Creo Aunque no hubiera por encima Pero de los Piratillas Piratones Creo que no me ha sido Ninguno así De los palmarrojas 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 Popa negra Vamos a tirar para acá Vale De los Ignister Me ha sido todo Creo que me va a poder hacer Hasta el deck y todo Don Iroh Ignister Destrucción mutua Así me gusta Posada Efectivo Los Karacuri Otro golem de tierra Lo ponemos ahí Ofiel Megalítico Espero que se esté viendo bien Un balazo Obsesivo Fantasma Protector Otro Karacuri Modelo 4624 Otro ladrón del tiempo Crona Agenda Y volveríamos Creo que los Ignister Me está saliendo todo Para poderme hacer el deck básico Lo cual está bastante chulo Cuando lo vi en la serie Me moló bastante Me pareció bastante Bastante guay Y vale Vamos a seguir por aquí Entonces me lo quería hacer Realmente era el deck Porque iba a apostar para este año Transcigarra Otro Resurgam Trasombra Ay Golendeta Ay Y me ha salido punto de oveja Bien Ahí me gusta así Esto pero ya Aratron Megalítico Gama Karacuri Mod Leviatán de agua Ignister Fiesta De enlace Y por último La Transcigarra A ver Que se van a seguir las cartas de aquí Y vamos Creo que llevo media caja Más o menos Tiene que haber hecho el primer lado Y luego el otro ¿No creéis? Para la próxima lo mejoraremos Espero que se esté viendo bien Que me ha roto el fuego Que solía usar Para hacer los Taco Penins Y los estoy haciendo un poco Chanchullero Pero bueno Tenemos Cohete de Tuspa Crono malo Posada de efectivo De los Karacuri Tirador de Daruma Retrato demoníaco Que le voy a dejar Ahí Esa me gusta Pegaso del viento Ignister Otra Hada Fantastruco Un balazo Obsesivo Otro ladrón del tiempo Con una agenda Este no me ha salido Iyari Iyari Ignister Creo que se me ha salido Y cohete Sí, vale Este ya lo teníamos Bueno Los Ignister Los tenemos casi completos Entonces seguramente Estéis subiendo Estos días Los decks Que salen de esta caja Para probarlos Si lo queréis Me lo dejéis en los comentarios Así que seguramente Aprovecharemos Para enseñaros Los decks Y cómo funcionan Sobre todo El de Ignister Vamos con Dosín Ignister Ahí está Palej Megalítico Tirador Daruma Atuendos A juego Ascenso Megalítico Vamos a dejar aquí En el lado Uh, mira aquí está El primero de los piratas Creo que me ha salido Barco Patrulla Bran Mira, mira, mira Son como piratas Vikingos Estos Estos Me llama mucho la atención Este deck Vamos a dejar ahí Dispositivo de aprendizaje Desechables Ladrón de tiempo Iniciado Otro gato De nueve vidas Y nuestro Dosín Ignister Bien Queremos piratones Queremos piratones Piratoncillos A salir por aquí Ya estamos Llegando ahí Yo me estoy llegando ahí Ya sin Sin voz Y tenemos Al señor A ver si enfoca esto Vale Cacifida Corteza Cataclísmica Tirador Daruma Otro Caza Cascabel Hay que hacerlo así Que se vea bien Atuendos A juego A ver si Esta ahora Enfoca como debe Cambiamos Un archidemonio Aniquilador Archidemonio Aniquilador Otro Optel Megalítico Ocho Megalítico Otro Yari 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 Sinister Creo que va a tener Todo para poder jugarlo Y fantasma Groza Chica Este ya nos ha salido Y este para allá Bueno pues vais a ver Tenemos Una cajita Casi dos de los tres Arquetipos Los podemos tener Casi completos Lo cual es perfecto Si habéis invertido En ello Yo creo que en el futuro La inversión va a ser Bastante buena Porque esto Con la nueva regla Va a tener Muchísimos beneficios Ya que por ejemplo Los deck Las cartas de ahí Al tener varios tipos Se van a aprovechar Que vas a poder invocarlos Por todo el campo Y bueno Seguimos Con heráldica cargada Otro dos Sin Ignister Paleg Megalítico Un retrato demoníaco Creo que ya no se había salido Oh por fin salió Genini Geni Artibruja Los que me habéis seguido Sabéis que el primer deck Que me hice Cuando decidí jugar a TCG Empezar este año Para buscar pues el tapete Que tenéis aquí Y demás Empecé con los Artibruja Porque me gustaban bastante Hasta ahora no están siendo Muy 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 poderosas Han hecho algún Top 16 y cosas así Pero Yo creo que con esta mejora Con el otro Y con algunas cositas que vengan Pueden mejorar Así que me voy a dejar aquí En cartas que me interesan Bueno que me interesan No en cartas que están ahí guay Tenemos Abejor Megalítico Yari Ignister Fantasma Protector Otro Y ya no sé si le da la vuelta Por ponerme a hablar Y heráldita Cargada Bueno Vamos a dejarlo aquí Porque este ya estaba Me he puesto a hablar Y volver a dar dos vueltas Por hacerlo así Para que no se desconfigure Nos podemos quedar eternamente A las vueltas Pero bueno Vamos a ser la primera Geni Artibruja A ver si salen dos más Aunque yo creo que con una Bueno Seguimos con el ratoncito Aquí tenemos a Chigi Caballero Transigarra Otro dos sin Ignister Y antiguos caballeros Esta vez nos ha salido Gracil Zongong Pues ponte ahí Pegaso de viento Ignister Esta creo que no me ha salido ninguna Leviathan de agua Ignister Dispositivo de aprendizaje Desechables Portal megalítico Otro gato de nueve vidas Y ya vamos a llevar al ratoncito Bueno tenemos tres ratoncitos Esto Yo creo que esto se llama Un regional Con el ratoncito Como carta estrella Para los blogs que tenemos Cuando viajamos por toda España Y demás Tenemos que llevar al ratón Como carta estrella Vale Vamos a seguir por aquí Y seguimos Con Hajim megalítico Otro don Nidonio Ignister Emergencia megalítica Ladrón del tiempo Retrolado Otro renacel De aizoroso Tenemos aquí Alatrón megalítico Uy aquí está Este es el sobre De los megalíticos Mejor Fiesta de enlace Me gusta porque están aquí Todos los monstruitos De enlace Super guays Otra nada Fantas Truco Y ya le llamamos La botana Este ha sido el sobre De las nueve cartas Han sido totalmente megalíticos Vale ¿Cuándo nos queda? Estamos ahí acabando Vamos a ir para allá Un montón Esto es infinito De las cajas Esta me lluvia Y vamos con Hajim megalítico Atuendos A juego Golpe de Tai Escuadrón brillante C negra Otro archidemonio Aniquilador Vamos a dejar aquí Otro antiguos guerreros Luanguantum Un balazo Obsesivo Aceite de gama Karakuri Marioneta de pesame Creo que esta es la primera vez Que nos sale Puede ser Y por último Tenemos el Hajji Que ya estaba ¿Verdad? Si Vale Vamos a ir Con la siguiente Así nos sale también La mariposa Esa Es el rematis Que salga Pero bueno Sabemos que va a estar aquí Y vamos a empezar Con el cohete Tispa Cronomalo A ver Si esto no se quiere ahí Transcigarra Quiero hacer así Porque si queréis Para la pantalla Podéis leer el texto Superviviente de batalla Uy esta garra está chula Gol en de tierra Ignister Aquí está Mira Utgarda Genicursor Jefe del delirio Y por roca Muy guay Espada doble filo Ladrón del tiempo Mejor Megalítico Otro ladrón del tiempo Iniciado Y cohete Tuspa Cohete Tuspa Tuspa Vamos a ver La siguiente Uy se me está acabando la cajita No tenemos que sacarlo Vamos a tirar Para allá Aquí está Y empezamos con un Resurgam X y Z Una destrucción mutua Mascota segura Dos y Ignister Uy mirad Una fusión De ahí Amor Creo que esta No se ha sido todavía Genial Oh mira Hay un templario Oscuro Ignister Bien 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 Ejecución del contrato Fantasma Conoce a chica La hemos visto Ladrón del tiempo Otro A ver Que se enfoque Enfócate Carta Vale Voy a cambiarla A ver Leviathan Y por último Este de aquí Vale No quiero que se quede desenfocado La cámara Es lo malo he dicho Haber sido el otro Nos quedan cuatro creo Nos quedan tres Uy Ah cuatro Con este cuatro Otro Vamos a abrirlo aquí Vamos a abrir La caja de los ratoncillos Chicos Ha salido el Chilli caballero Controlador De gravedad Donivo Ignister Transcigarra Mira Oh que chula Ah su encantadora De tierra Inamovible Venga Vete Codificador Hablador Invertido Guay 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 Gato de nueve vidas Y bonzo Karakuri Aparte aceite De gamma Y lo otro Que está aquí Que es nuestro ratoncito Vamos a ir para allá Vamos a abrir Esta cajita de aquí Y vamos a ir con Emergencia Megalítica Escuadrón Brillante C Negra Un controlador De gravedad Pale Megalítico Esta es Sara No saga De los antiguos guerreros Alianza Sunlu Estas cartas Con la luz Se ve un poquito peor Abinablam No se cae nada Es otro El soporte Que entraba Que nos ha salido Almas desencadenadas Fiedran De los vientos De malicia Que ha sido De los vientos De murcia Ocho Megalítico Fiesta De enlace Y este Aquí la tenemos No la emergencia Vale Vale Bueno Los dos últimos Aquí tienen que salir Dos antibrujas Vamos Uuu Que lástima Da la caja vacía Vamos a abrir Los dos últimos Vamos a ver Tenemos Golpe type Aquí está Golpe type Tenemos saque De cupido Resuran X y Z Retrato Demoníaco Que se va a ir Para acá Aratron Megalítico Justamente ahora Se tiene que quedar Vamos a hacer Un poquito así Para tirar Yo confío en mi cámara Así Para que Ahí está Ejecución Del contador Gama Karakuri Modelo 4624 Fantasma Conoce A chica Llamada Alarmería Y golpe Taibano Vamos a ir Con el último Sobre Venga Todos ahí Cruzad los dedos A ver Que nos sale A ver Que nos sale Uuu No te vayas Caja Quédate Ahí que se vea Bien 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 Eso es Perfecto Y vamos con el último Sobreazo Vamos a darle Por aquí Vamos a ir Con Sombra Ahí Posada Efectivo De los Karakuri Ritual De ahí Otro Archidemonio Creo que es el tercero Que nos sale Lo vamos a dejar Ahí Y mira Barba Blanca Si señor Barba Blanca Nos ha salido aquí Barba Blancón Mira para allá Marioneta del Pésame Portal Megalítico Ladrón del Tiempo Llamada Almería Y sombra Y bueno Y esto queda todo La verdad Está bastante chulo Lo he dicho Esto de que yo creo Que van a ganar Bastante Bastante Más potencial Cuando salga La nueva regla Así que podéis aprovechar Si lo tenéis ahora Para tener Bastante chulo Para practicar con ellos Y para hacerlo Y bueno Van a ser más las cartas Así al final Voy a hacer un pequeño paseo Por aquí Por aquí Vamos a hacerlo así Es que se me va a hacer largo Y nada chicos Pues ya sabéis Si queréis Si queréis Vamos a dejar esto Que se vea bien Asalto y ignición Si queréis Que sigamos colaborando Con Debir Por favor Ir a su Twitter Darles las gracias Apoyar este vídeo Con un montón de likes Con un montón de visionados Nos vemos Nos vemos El próximo día Os quiero a todos Soy Cam Y recordad Os podéis suscribir al canal Dejar vuestros like Comentar abajo Os traeré Los perfiles De los decks Los profiles De los decks Y no descartéis Algún regional Que lo grabaré Jugando con los Ignister Porque me molan Así que soy Cam Os quiero a todos Nos vemos el próximo día Deu deu ¡Gracias!